Bueno, los que no somos futboleros, no entendemos tanto, este chico que después de la historia que contó anoche en el programa de Andy Kuznetsov, yo lo escuché cinco minutos mientras me cambiaba para ir al casamiento, realmente me conmovió y escuché una parte, ¿no? De la historia durísima, durísima, de su padre, de su madre, de cómo murió el padre, del sacrificio de la madre por mantenerlo. Y, bueno, pero se lo relaciona sentimentalmente con Sol Pérez. Sí, con Sol. Así que, bueno, vamos a ir a la nota de Sol, porque viste que Sol tira la pelota afuera, ¿viste? Sí, la pelota afuera no termina de decir quién es el futbolista que... ¿Será este? ¿Eh? ¿Será este? No, con este estuvo, hay un video que los incrimina. Bueno, bueno. Los incrimina, bueno. Ella trabajó en un canal de deportes, puede ser. ¿Qué sé yo, chico? Bueno, vamos a la nota de Solcito, dale. A ver. ¿Qué pasó con Sentiriana? Nada, te juro que nada. Fue una charla de boliche, buena onda, ahora, ¿cómo estás? Nosotros nos conocemos entre todos. Siempre. Bueno, un montón de los jugadores, yo no me acuerdo de los jugadores, nada, de Cariño y Maradona. Digo por los jugadores, digo por los que estamos en los medios, por más de que no lo conozcas, capaz que lo ves y hola, ¿qué? ¿Qué pasa con la Whatsapp le contestaba a alguien? Re buena onda tengo con Centurión. Sí, me cae. Nunca le contesto a los Whatsapp por eso. Algo hay ahí. No, no contesto a nadie, ¿viste? A Centurión sí. Pero tengo ese problema hace un montón de tiempo, no es que desde ahora que no contesto. ¿Centurión? A Centurión le contesto lo mismo que le contesto a los demás. Un besito a Himal. Yo fui a bailar con mis amigas, estaba en la mesa con unos amigos y a él le estaban... Y a Centurión es terrible. Centurión es terrible y yo también soy terrible. Me encanta. Bueno, ¿de cuánto están? ¿Están comenzando algo? ¡Ay, no! No, por favor. Jugador de fútbol no. Jugador de fútbol no, basta. Pero te gustan un montón los jugadores de fútbol aquí. A mí me gustan un montón de personas. ¿No te gustan jugadores de fútbol? No, hay un montón que no son. A uno le descubriste la clave y mientras estaba durmiendo empezaste a ver todas las fotos que tenías. Tenía memoria 256, tenía 5.000 fotos, estaba así. Estás inventando. No le descubrí la clave. La tenía la clave porque él me la había dicho. Marísimo. Y era mi novio y estuve dos años y algo. No es que yo conozco un pibe y le revisé el celular. Chicos, no. Con Centurión no te vamos a ver de la mano en ningún lado. No. Nunca me viste con nadie en ningún lado de la mano. O sí. Tengo códigos. ¿Con nadie me viste de la mano? Mirá la cara que puso. Sí, no hay chance. Paz es chiquito. Jamás en Carlos Paz. De verdad. Y ahora se hace palito. No, no. Estoy pensando cuando estás dormido, pero no. Porque pará, salgo con gente. Lo que pasa es que lo hago muy bien. Está con un suéter. Recién me di cuenta estaba vestida. Sí. Claro, porque sí. Maldita. Ella es divina. Es divina. Estaba acostumbrada a verla con poquita ropa. Te digo, me encanta. Me encanta porque ella dobla la apuesta todo el tiempo. Dice, si eres brava, yo soy más brava. Y ella no te blanquea a nadie hasta que no esté segura. Escuchame, escucho por detrás de cámara que es feo. El chico, bueno, si a ella le gusta. ¿Quién es feo? No sé a ninguno. Me parece que está más la botinera, o sea, que va a buscar al futbolista, porque me salvo con este. Yo no le diría botinera. No, no. Yo he hablado con ella así en charlas de programas de radio. Hemos hablado del tema. Ella dice que le gusta el cuerpo del jugador de fútbol. Y son deportistas. Que son deportistas, le gusta. Bueno, está bien. A mí me gustan los tenistas. Pero no me da Sol el perfil de la botinera, de la que va a buscar a tratar de salvarse con un jugador de fútbol. Al contrario. Ella dice. El chico blanqueó al jugador de fútbol y está en Venezuela. Ella dice todo el tiempo que no quiere jugadores de fútbol, porque sabemos cómo son los jugadores de fútbol. No quiere, pero quiere. Bueno, ella dice que no quiere todo el tiempo, pero la buscan esos hombres. Pero mira, Icardi, ¿no? ¿Qué es como se quedó ahí donde está? Basta de comentarios. Vamos a escuchar a Ricardo Centurión. A ver qué dice. Mirá. ¿Cómo te estás relacionando con el mundo de los medios? Ricardo, ¿bien? No, la primera vez que lo hago así. ¿Ese video que salió? ¿Estás con Sol Pérez y no estás? No, no, para nada. Pero estaban juntos en un boliche. ¿Es un amistado? ¿Se están conociendo algo de eso? No, algo normal. Nos cruzamos con el boliche, pero todo bien. Fue ahí del momento. Sí, del momento. Gracias, suerte. Un pintón. Sí. ¿Te gustó de Susana? Está divino. ¿Te gustó? ¿Te lo presentamos? No, no. ¿Te pondrías la gorrita de Centurión? Te digo algo. No me saqué el anillo ni el rabo anoche. Tengo que seguir, tengo que ir a más casamiento. Pero no era para casarte, Susana. Te invito.